Títulos Internacionales de Equipos Argentinos vs. Equipos Brasileños Copas Libertadores Equipos Argentinos 25 Copas Equipos Brasileños 21 Copas Copa Sudamericana Equipos Argentinos 9 Copas Equipos Brasileños 5 Copas Mundial de Clubes Equipos Argentinos 0 Mundiales Equipos Brasileños 4 Mundiales Copas Intercontinentales Equipos Argentinos 9 Copas Equipos Brasileños 6 Copas Recopas Sudamericanas Equipos Argentinos 10 Recopas Equipos Brasileños 12 Recopas Supercopas Sudamericanas Equipos Argentinos 6 Supercopas Equipos Brasileños 3 Supercopas Copas Suruga Bank Equipos Argentinos 3 Copas Equipos Brasileños 2 Copas Copas Interamericanas Equipos Argentinos 7 Copas Equipos Brasileños 0 Copas Copas Conmebol. Equipos Argentinos 3 Copas. Equipos Brasileños 5 Copas. Copas Master. Equipos Argentinos 0 Copas Master. Equipos Brasileños 1 Copa Master. Copas Master de la Supercopa. Equipos Argentinos 1 Copa. Equipos Brasileños 1 Copa. Copas Mercosur. Equipos Argentinos 1 Copa Mercosur. Equipos Brasileños 3 Copas Mercosur. Copas de oro Nicolás Leos. Equipos Argentinos 1 Copa de oro. Equipos Brasileños 2 Copas de oro. Supercopas Intercontinentales. Equipos Argentinos 0 Supercopas. Equipos Brasileños 1 Supercopa. En total, Equipos Argentinos 75 Títulos. Equipos Brasileños 66 Títulos.